Música Bueno amigos, arrancamos con los proyectos casi casi 2019 en posacaña automático que tanto está de moda que está pasando por ahí lo hicimos sencillo y bueno ahora se lo vamos a mostrar en detalle, le vamos a dejar paso a paso y un planito espero les guste, así lo pueden hacer ahí lo tenemos en detalle como les decía una trabita ahí, que cuando pica lo lleva hacia atrás con un resorte tiene dos regulaciones de resorte para distintas durezas, también se puede cambiar el resorte tiene un tope y ahora les voy a mostrar que sacando el resorte se puede trabarlo para que quede un posacaña común, posacaña fijo acá usamos un tornillito de un cuarto con torta o fruto frenante el eje del medio usamos una parte de una bisagra que puede ser un cañito, también puede ser un cañito dos hierritos para enterrar en la arena o en la tierra y bueno, ahora les voy a mostrar como funciona en el exterior ahí está el detalle que les decía, sacándole el resorte poniendo en un clavito, un tornillito, ahí se puede trabar y usarlo como un posacañas común retiran el clavito, el tornillito, lo que sea tiene de nuevo el movimiento, colocamos el resorte en el primer punto o en el segundo punto se acuerda la tensión que quieran ahí tenemos colocada la caña entonces vamos a proceder a enganchar, a hacer el ganchito perdón la desplorijidad de la filmación, pero estoy solo ahí está, enganchadita y la idea, tapar el sol cuando hay un poquito de pique, pac y hace el tirón para enganchar el posible pescado así que bueno, les dejo el planito, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias.